Wendy Guevara pierde el control y calla a Bárbara Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues Wendy Guevara ayer perdió el control dos veces y no fue tanto porque se pasó de copas o algo por el estilo Simplemente porque quiso defender su punto de vista que está totalmente válido Recordemos anteriormente que Wendy Guevara ha dicho que a ella no le importa si la tratan a ella pues un tipo mal O que si al final de cuentas quieren atacarla Pero que si empiezan a meterse ya con una forma de pensamiento de ella Pues ahí si va a empezar a hacer las cosas bien O sea, va a agarrar, les va a decir ¿Cómo me vas a venir a decir cosas mientras yo soy una chica trans? No, eso no A lo cual le dice a Bárbara Mira, yo entiendo que Raquel y Barbie son unas falsas que Ferca y todas las demás también Pero no por eso voy a estar así Mira Bárbara, yo te admiro Yo te admiro Pero al final de cuentas tienes que darte cuenta que de ellas también quieren hacer su papel por un juego Se quieren hacer las víctimas, se quieren hacer las falsas, se quieren hacer todo Pero no por eso te vas a empezar a poner de otra manera No, tú tienes que seguir Tú tienes que adelantarte Tú tienes que evitar estar en este punto Vámonos, vamos a bailar Vamos a continuar esta fiesta allá afuera Y Bárbara dice No, yo me quiero quedar Pero no, Wendy Guevara no la dejó Y es evidente como Wendy Guevara ataca a todas las chicas O sea, no vamos a ir 2, 3, 4 con ella Pero es evidente que entiende que el punto no es defenderte por un reality No tiene sentido defenderte por un reality Suscríbete, comparte y dale like Nos vemos mucho